Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy estamos con Facundo Mota. Vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de inclusión, por sobre todas las cosas. Facundo, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme y muy agradecido por el espacio. Bueno, una actividad que cada vez se desarrolla más, no solamente en Jujuy, a nivel nacional, donde Argentina hasta tiene una muy buena participación mundial. Así es, específicamente en el fútbol para ciegos, cada vez van aumentando los equipos en todo el país. En la actualidad tenemos 24 en todo el territorio nacional. Cuando iniciamos en el año 97 éramos 7, 8 equipos. Muchos valores nuevos, muchos jóvenes. En las escuelas se va desarrollando este deporte. Los que tienen la posibilidad de vivir en Capital Federal tienen las escuelas de iniciación deportiva de fútbol para ciegos. Y justamente hace dos domingos atrás, la selección argentina de los murciélagos han ganado la Copa América en Chile. Son logros importantes para nuestro país en este deporte adaptado y también en nuestra provincia. Nosotros que venimos participando desde hace varios años y venimos desarrollándonos y cada vez tratamos de invitar y de inculcarle a nuevos compañeros ciegos que han tenido la desgracia de perder la vista, de que a través del deporte se incluyan nuevamente a la vida y a través de ello puedan rehabilitarse también y salir a caminar a diario. Cinco ciegos en cancha y un arquero vidente, ¿no es cierto? Esa es la regla. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores y un arquero. El arquero ve, el arquero tiene vistas. Exactamente. Y es un poco el que los dirige a ustedes, pero si ve la pelota tiene un sonido, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. La cancha de fútbol para ciegos se divide en tres tercios. El primer tercio es para el arquero y el guía que está detrás del arco, que es el que orienta a los delanteros. El tercio del medio es para ambos técnicos y el último tercio para los delanteros y la defensa del otro equipo para que guíe el arquero y el guía. Es una pelota número cuatro de Papi Fútbol con sonido, ¿no? Tiene unas cápsulas que son más o menos para dar una descripción como una latita de mentizán con bolillas de acero adentro, que eso va entre el cuero y la cámara. Van seis de esos elementos y cuando gira la pelota produce el sonido y a través de ello nosotros podemos desarrollar el juego. Ahora Facundo, cuando yo lo atreví, vi un partido hace un tiempo, digamos, un partido que se jugó en la punta del parque. Y usted a su vez, el que lleva la pelota va emitiendo un sonido, va hablando también, ¿no es cierto? El que lleva la pelota no es necesario que hable. El que va a interceptarlo tiene que decir la palabra voy. Voy. El jugador que se mueve sin pelota dentro de la cancha estando cerca de la jugada tiene que hablar a través del voy. ¿Por qué? Porque eso genera que el jugador que tiene el balón, al no verlo, la única comunicación es el habla. Entonces escucha que hay un rival ahí y puede desarrollar su destreza esquivándolo, haciéndole un caño o traspasándolo, cualquier jugada, ¿no? Porque en este deporte es muy lindo, se hacen muchas jugadas como en el fútbol convencional. Entonces depende de la habilidad de cada jugador. ¿Qué otros deportes se practican? Los ciegos, digamos, ¿qué otro deporte se practican? Después tenemos golbol. El golbol es un deporte paraolímpico a nivel mundial. Se juega en una cancha de volei. Tres jugadores por equipo en cancha. El ancho, todo el ancho de la cancha es un arco con una altura de un metro veinte. Entonces se ponen los tres jugadores delante de ese arco y en el otro extremo de la cancha de misma posición. El arco, todo el ancho y los tres jugadores delante. Y se juega con una pelota que pesa un kilo y cuarto, es de goma dura, sin aire. Es una goma durísima sin aire, por eso es el peso. Y se hace el lanzamiento de esta forma como el bowling. Y los del frente tienen que bloquear con cualquier parte del cuerpo para que la pelota no ingrese. Si ingresas son los goles. La cancha en el piso se la marca con un hilo y cinta encima para que podamos tocar con las manos dónde están las líneas y dónde poder ubicarse. Ese deporte no es un deporte de contacto y en el desarrollo del juego no hay personas que ven asistiendo. Sino los ciegos tocando las líneas, tocando el arco, tienen que ubicarse para poder jugar. Y se necesita absoluto silencio porque hay algunos jugadores que ya vienen en desarrollo que tienen lanzamiento muy fuerte y hay que estar con el oído atento para poder bloquear la pelota. Ese es otro de los deportes. El fútbol para ciegos y el golf ball son los dos deportes que estamos practicando nosotros en la actualidad. ¿Dónde ensayan acá? Bueno, nosotros estamos en el estadio de la tablada. Ahí nos dan un espacio porque justamente necesitamos silencio para poder practicar. Y bueno, nuestra institución nos cuenta con un lugar físico. Y bueno, la gente de la Liga Jujeña nos presta un espacio en la tablada. Y bueno, la amabilidad de los cancheros, de toda la gente que trabaja ahí, sobre todo Tano Caleope, nos dan un espacio y nos reconfortan con sus palabras, nos alientan, nos incita a que sigamos yendo a entrenar. Y esas cosas para nuestro grupo es importante, ¿no? Siempre el aliento y cuando te abren la puerta con ganas para recibirte, es mucho más, y no por una obligación de una superioridad que diga el presidente, bueno, tenés que ir y atenernos a los muchachos. Bueno, esto es importante. ¿Esta semana jugaron un torneo en Salta? El viernes, sí, hemos jugado la última fecha de la Liga Paraolímpica del Norte en Salta, que organiza la Fundación de Iguales y el Municipio Capitalino de la vecina provincia. Se juegan en distintas disciplinas, fútbol de PC, bochas, y bueno, nosotros hemos ganado el fútbol sala para ciegos. Se ha disputado en tres fechas, en julio, en octubre y ahora en diciembre, y bueno, hemos logrado la mayor cantidad de puntos para ganar este torneo de las tres fechas. Así que bueno, nos hemos traído una copa para terminar el año y seguir incentivando a mis compañeros para que sigan entrenando. Mi recuerdo de Facundo Mota era siguiendo al Lobo en distintas canchas, no solamente en la cancha del Lobo. Me acuerdo haberlo visto en Cancha de Sapla, me acuerdo haberlo visto en Salta, un fanático del fútbol. ¿Cómo vivís el fútbol? El fútbol, bueno, yo cuando era muy chico no pensaba poder llegar a jugarlo. Al no ver, digamos, las ilusiones cuando era muy chico, se terminaba en el patio, digamos, de patiar una pelota contra la pared. Entonces, percibirlo cuando voy a un estadio a seguir gimnasia en distintos lados y jugarlo es algo que, es algo, una sensación muy linda, por ahí indescriptible, pero es lo máximo para mí jugarlo al fútbol y seguir al Club de Mis Amores, que fue el que me dio la pasión esta. El seguirlo a gimnasia me dio la pasión y el incentivo para poder desarrollar el fútbol para ciegos, adaptado, si bien, pero fútbol al fin, y también a través de ello poder contagiar a los demás ciegos, a mis demás compañeros, para que salgan adelante y puedan practicar un deporte tan pasional de los argentinos. Y a la gimnasia Iremio Jujuy lo vivís a través de la radio y a través de un imaginario que vos creás, digamos, con saber el nombre de los jugadores, con ir identificando y armándote cómo es el espectáculo, ¿no es cierto? Exacto, yo por ejemplo la cancha de gimnasia, el campo de juego lo conozco perfectamente, yo siempre estoy ubicado en el mismo lugar del estadio, y bueno, voy un tiempo antes, una hora y media, dos horas antes al estadio, y escucho las formaciones, me hago el dibujo mental, la imagen mental de todos los jugadores locales y algunos visitantes para tener referencia, para cuando está en el partido, depende de qué jugador está con la pelota, sé dónde está el juego y si es que hay peligro o no. Es todo mental, ¿no? Pero se puede vivir tranquilamente y muy apasionado, eso sí lo puedo asegurar. Y Facundo Mota, la última, contagia a toda la gente para que también todos los ciegos vayan, ¿cómo es el Facundo Mota incentivando a tus padres, digamos, para que te acompañen, para que forme parte del equipo? Lo que yo les digo, a ver, si yo puedo hacer tal cosa sin poder ver, y ellos al no poder ver, también lo pueden hacer, ¿sí? Tienen que, la vista no es un impedimento para quedarse encerrado, sí, se entiende a veces cuando les agarra esta problemática de estar en la situación de personas con discapacidad a una edad de 30 años, un ejemplo, que están en el pleno desarrollo de su vida y, bueno, tienen que acostumbrarse a volver a vivir. Y ahí yo los incentivo que nosotros, a través de, principalmente de mi persona, que no me quedo para nada, digamos, para mí no hay obstáculos, no hay barreras que me puedan frenar hasta el momento, algunas cuestan pasarla más que otras, entonces los saco, los incentivos que me sigan, y que podemos hacer una vida totalmente normal con algunas adaptaciones, ¿sí? Quizás algunos objetivos que nos ponemos vamos a tardar un poco más que una persona que ve, pero vamos a llegar siempre a la finalidad y, sobre todo, con muchas ganas, así que ese es mi contagio que le transmito a mis colegas. Facundo, gracias por venir, ¿no? Muy amable. Nosotros nos despedimos, Dios mediante hasta otra ocasión que nos convoque acá, entrevistas para todos. Gracias, Jesús. Muchas gracias.